Buen día con todos, bienvenidos a la sexta sesión de clase de curso de instalación y configuración de redes. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bien, vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy con una pequeña práctica en cual va a consistir en la siguiente. ¿Ok? Consiste en crear redes. ¿Ok? Puedo tomar como ejemplo esta red. Pongo aquí X porque... Ok, vamos a poner así. X puede tomar el valor de... 0, bueno, el valor entre 0 y 215. ¿Sí? Esta es la red, por si acaso. Ahora, recordar que un IP está formado por red y post. En este caso, la red es 192.168.1. Número, punto... Pues, puede ser... De aquí llega. Igual manera, Y puede tomar un valor... Y puede tomar el valor... Que esté entre 0 y... Entonces, ¿qué te dice? Motivo de 0. ¿Ok? Son los valores que puede tomar. De acuerdo al caso. Muy bien. Correcto. Son los valores que puede tomar precisamente... Y leer. Vamos a poner aquí. Entonces... Ejemplo... 192.168.200.5 Ok. Listo. Y para que tengas claro la introducción... Aquí va lo que es la red. Aquí vas a crear... Ya sabes de qué puedes crear tu red. Tu modelo de red. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Editorio. Existió de... Redes. Listo. Entonces, ahora sí, ¿no? Bien. Esa pequeña introducción. A ver. Eh... Crear cuatro redes. Cada red... Debe tener... Mínimo... Cinco... POS. Cinco PCs. Se... Asignará... De... Manera... Estática... Estática... Las... Ips. Ok. Otro detalle. A ver. Se... Utiliza... Se... Utilizará... Se... Utilizará... Cuatro... Switch... Paréntesis... Para cada red... Para cada red... Para cada red... Vamos aquí... Para esto... Para esto... Un poquito... Para que el tamaño... Para que se pueda ver... Ya está. Listo. Luego de ello... A ver, cada conciliación va a tomar en cuenta. Las cuatro redes se deben conectar entre sí. O las cuatro redes deben estar interconectadas. ¿Cómo? También deben de intercambiar información. ¿Cómo? Vamos a poner aquí mensajes. Listo. Bien, entonces esto va con la parte de la primera práctica que ustedes van a desarrollar el día de hoy. Voy a guardar ello. Voy a compartirles aquí en el chat por si alguien tiene alguna duda. Listo, ahí va. Lo guardan dentro de nuestra carpeta. Ahí va. Seis. Listo. Ok. Acá hay unos modelitos, me parece. Sí. Acá hay unos modelitos que les puede servir como guía, ¿no? Entonces, vamos a dejar aquí en la pantallita compartida, ambos modelitos. ¿Cuál es el que les puede servir a ustedes de guía? A ver, aquí veo que me confundí. Ejercicios. Ejercicios. ¿Qué? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Ejercicio. ¿Qué es? ¿Qué es? ustedes de igual manera pueden ver que lo tienen compartido listo entonces ahí va ejercicios para que ustedes puedan ir avanzando ok, no sé, alguna pregunta alguna consulta por respecto a ello profe hasta aquí lo tenemos para bueno ya que estamos comenzando casi once y veinte un poco más a ver esto para comenzar ¿cuál es el objetivo? más que el tiempo el tiempo podemos darle hasta las doce creo que cuarenta minutos es pasar de tiempo casi cuarenta minutos bueno, más de media hora, buen tiempo acá tiene un ejemplo como maqueto por si acaso yo no estoy pidiendo servidor si tú quieres poner servidor pongo servidor pero eso sí si te complicas la vida con lo que te pido pues ahí va a estar el detalle ok te va a quedar bajo tu reflexión si te complicas la vida dos acá tome en cuenta así asignará cada se asignará de manera estática las IP es decir manualmente tiene que poner IP por IP el servidor piensa ¿es lo útil? no por si acaso cada red esto es una red tiene que tener cinco ordenadores acá tiene dos le voy a llegar unos más es una imagen residencial por si acaso no es que dice imagen va a ser que es así también es referencial ok y acá está algunos datos por si alguien tiene alguna duda es básicamente la idea de ver y hacer un filtro de contos y entendiendo lo que estamos haciendo este día creo que con un poco más de media hora está más que suficiente para hacer ello ¿de acuerdo? es que ustedes acaben me envían su captura de preferencia para que sea más personal el ejercicio a cada PC ponle PC tu apellido o ponme algo que identifique que es tuyo ok algo identifícame pongas un cuadro de texto como estivo ¿no? mi red número uno y tu apellido mi red número dos tu apellido mi red número tres tu apellido mi red número cuatro tu apellido mi red número cinco tu apellido genial entonces cuando tú me envías la captura veo ok esta es tu red esta es tu nombre tu IP o te alcanzan me comparte tu archivo para edificar si me compartes tu tu captura bueno igual ¿no? anota ahí ¿qué IP estás usando? ¿qué IP estás usando? y también la asignación de tus IP quiere decir esto acuérdate por aquí el Cisco para que me puedan entender Cisco y si no luego vienen los problemitas pero si usted me dijo que una captura ¿y cómo sé que tiene IP cada máquina? entonces para ello obtener una captura de ello a ver a lo mejor ahora existe un momento para indicarles tal cual va a ser ok por acá me deja ver ahí está ahí está tú vas bien acá tu IP acá IP estática o si quieres baja tu stop y acá me muestra de cada ordenador un montón de capturas haciendo esto pero bueno como tú desees de acuerdo ahí está mi muestra de mis capturas aunque en verdad te va a demorar mucho para confirmar cada una de las capturas más práctico que me olvides el archivo más práctico ¿te corto? listo entonces acá tienes tus switch acaban 3 acaban 3 entonces sería 4 cada switch conectado para arriba para abajo como tú quieras 5 ordenadores por switch todos igualmente conectados entre sí con sus IPs ya sabes tú eliges tu red y esto las 4 redes de interconectadas que recibirás estar cableado punto a punto y deben intercambiar información entre sí la primera máquina con la máquina número 20 20 claro son 4 4 por 5 20 ok 1 con el 20 la máquina número 12 con la máquina 18 la máquina 3 con la máquina 14 bueno en fin o distribuyes tus redes si quieres poner 10 por máquina bueno te va a llevar más tiempo por lo cual te pido mínimo a 5 no 2 aquí en el ejemplo solo hay 2 solo acá es muy rápido que 5 para que quede claro tu configuración y pruebes todo ello ok entonces con esa media hora que quede clase voy a revisar los trabajos y hacer los pines 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 mensajear 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 y verificar que todo tipo está correcto y tu red está muy distribuido está correctamente distribuido ¿no? todo como debe ser no sé alguna otra pregunta que quieran hacer ustedes son 5 redes son 5 redes ¿verdad? a ver ¿qué dices por aquí? el ejemplo crear 4 redes ah perdón cada red va a tener su switch el switch tiene mínimo 5 computadores si quieres poner macware depende de tu tiempo depende de tu tiempo de repente profesor que me pongo a pensar que IP uso por acá IP uso por allá que me mareo entre por el IP pues ahí te va a llevar entonces te voy a decir que le pongas 10 computadores porque te vas a acabar la tarde es el caso ¿no? por lo necesario pues creo que está bueno eso está bien para ver que se entendió lo de las IP se entendió pues genial ¿no? y si no pues a practicar para reforzar luego de ello el contexto es creo que las 12 está bien para que presentes tu avance puse las máquinas ok puse las IP no funcionan pero al menos lo hice indíquenme por qué no funcionó en mi red ya pues aprovechó esa media hora para reforzar a ver qué pusiste mira qué tenía que poner que no tenía que poner pues lo hiciste sí lo hice pues no me salió bien pero no me salió bien genial ¿no? bueno esa es la idea es la finalidad de una práctica ver cómo va qué se entiende que no se dice si le sale todo correcto genial pues a ese IP le ponemos un par de routers y avanzamos un poco de ello le ponemos otro tipo de servidores hacemos una configuración wifi cambiamos cosas por decirlo también pero vamos a ver cómo va con este ejercicio ok así que los espero van avanzando y a las 12 reviso bien entonces espero sus actividades que me hagan presente que le envíen por el interno ok y también recordarles que la próxima semana va a ser únicamente la evaluación del curso muy bien entonces cerramos con ello este curso gracias a todos nos vemos en un siguiente curso gracias 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 Gracias.